Música Coolovers, una vez más bienvenidos a este su canal Cubo Babies Yo soy Lorena Velasco y ella es Julia Rodríguez que nos está acompañando el día de hoy Ya ustedes la conocen, es mi hija Y el día de hoy vamos a hacer un haul de este producto Miren acá, estamos hablando del kit de mini favoritos de Beauty Glaze Entonces, miren, están sin destapar, está completamente incorrupto Así que vamos a iniciar, vamos a ver que nos trae este kit de Beauty Glaze Vamos a destaparlo y Julia me va a ir recibiendo los productos, ¿listo? Sí Entonces vamos a armarlo rápidamente Sí Para que ustedes vean si cumple o no cumple las expectativas La verdad es que ya sabíamos qué productos traen Pero lo que yo voy a mostrarles es si la caja legalmente es o no es lo que dice Camila que trae Y bueno, les recuerdo que esto lo pueden encargar con su proveedor de confianza Yo le agradezco en este caso a Dayana Pachón Aquí en Facatativa, Cundinamarca Que es mi proveedora siempre Ella tiene una tienda que se llama Many Makeup Una tienda de maquillaje Y la verdad que siempre quedo muy agradecida con ella Porque siempre Es que mi facatazo es pequeño Nos trae la tendencia para nuestro canal Todo lo que está en tendencia Uy, ¿esto qué es? Bueno, Cubo Lovers Vean esto Viene así Tiene esta, pues esta tapita Vamos a empezar Vamos a empezar con el primer producto Sí Aquí está la pestañina y el delineador Había dicho Camila, sí, delineador De plumón Y aquí está la pestañina Sí, excelente En perfecto estado Viene funcional Continuamos con el siguiente producto Julia nos va a ayudar a meter los productos de nuevo en la cajita Toma, amor Continuamos con el siguiente producto Este es el lápiz para arreglar las cejas Y para peinarlas Según lo que yo había visto Miren esto Está súper Y pues no sé cómo funciona bien este lápiz A medida que uno lo va graduando Él va mostrando la mina Sí pueden ver Miren esto Ahí va creciendo Me encantó Me parece muy bonito Muy delicado Y lo vamos a guardar en la cajita Julia nos va a ayudar Toma, mi amor Continuamos con el siguiente producto Creo que este es Bueno, miren Miren esta cajita tan delicada Tan chiquita, tan bonita Este es Creo que son las sombras O los iluminadores No estoy segura Miren que tan bonito Tiene dos tonos muy bonitos Muy lindos Creo que es el iluminador Y aquí vamos a ver el rubor Sí, efectivamente Estas eran las dos sombras Y este es el rubor De Beauty Glaze Dicen que es lo último Que es genial A mí la verdad Me encantan los productos de Beauty Glaze Porque son muy bonitos Aquí tenemos Esto es para los labios Y a la vez es rubor Miren esto Dicen que es espectacular La verdad pues No lo he usado Creo que los únicos productos De Beauty Glaze Que he usado hasta el momento Son Labiales Delineador Y sombras Pero este sí No lo había usado Bueno Aquí está el siguiente producto Estos son los polvos Translúcidos Creo que son Es súper chiquito La verdad Es pequeñito No es que sea Del tamaño enorme Como se ve en el video No es muy pequeñito Y bueno Continuamos con el siguiente producto A ver Aquí está este Que creo que también Es un labial Tiene esta presentación Tan bonita Todo de la marca Beauty Glaze Labial Sí Un labial mate Súper bonito el tono Muy lindo Vamos a continuar Este es el corrector Del que tanto hablan Dicen que es este Ay no mentiras Este es para los labios Dicen que esto es un Con un brillo Reparador Dicen que es muy bueno No sé si funciona La verdad Creo que esta es la primera vez Que voy a usar tantos productos De Beauty Glaze Pero me encanta Porque Beauty Glaze Es una marca muy buena Aquí en Colombia Continuamos con los siguientes productos Miren Este es el producto Que más amo Los labiales Vienen en diferentes tonos Vienen cuatro tonos Miren que lindos A mi la verdad En lo personal Me encantaron Y por último Tenemos nuestro corrector Este corrector Guarda mi amor Toma mi Dios Este corrector Dicen que es Todo terreno ¿No? Pero este concealer Les cuento Que tiene un tono Pues muy clarito Como ustedes pueden ver acá Vean acá Se ve el tono Súper claro Vamos a mostrarles Frente a la cámara Como se ve Y bueno La verdad Espero que les haya gustado Un montón Este haul De la caja de Beauty Glaze Aquí ya se complementó Completó Lo que tenía la caja No trae más Pero pues Esta cajita Muy funcional Creo que a muchas de ustedes Les va a servir Para guardar su maquillaje Déjenme saber Si les llegó Lo que dice Que trae La caja de Beauty Glaze Les mando un beso Y un abrazo A todos Y denle like A este video Y les prometo Que la siguiente Caja sorpresa De trendy También va a estar aquí En nuestro canal Como todos los productos Que han salido En tendencia De Camila Obrega Un beso Y un abrazo Para todas Dios las bendiga Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!